La ley de amnistía aprobada por Pedro Sánchez a cambio del apoyo de los independentistas a su investidura, vulnera los principios de separación de poderes, seguridad jurídica e igualdad entre españoles. Es un misil en la línea de flotación de nuestra democracia y un grave ataque a nuestro modelo de convivencia ante el que no podemos mirar para otro lado. No vamos a hacerlo porque nadie puede estar por encima de la ley ni vender España a cambio del poder y por lo tanto este recurso ante el tribunal constitucional es una cuestión de decencia democrática. Como gobierno de Cantabria tenemos la obligación y también el deber moral de actuar para defender el orden constitucional y el interés general. Primero fue la ley de amnistía, ahora los privilegios económicos unilaterales y lo siguiente será la autodeterminación. Tenemos que frenarlo. Frente a la desigualdad y a los privilegios para unos pocos que nos pretenden imponer, vamos a defender hasta las últimas consecuencias la igualdad de trato, los derechos y las oportunidades de los cántabros en una España constitucional de ciudadanos libres e iguales.